El grupo de familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan, que estuvo desaparecido más de un año en el Atlántico y fue localizado el sábado, se manifestó el fin de semana para reclamar que la nave sea reflotada. Los seres queridos de los marineros se concentraron en la base naval de la localidad bonaerense de Mar de Plata, a donde tenía que haber llegado el submarino si el 15 de noviembre del 2017 no hubiera sufrido la implosión que, según la armada, provocó que quedase en el fondo del océano a 907 metros de profundidad. Si bien hay diferencias entre los familiares que ya han sido sumergidos, voces con la de Jorge Vergallo, padre de uno de los tripulantes, que prefieren que el buque y por ende los cuerpos de los marineros reposen en el mar. Muchos son los allegados a la tripulación que exigen que los saquen.